Y que ha estado callado, y que lo cuenta en el 2011, pero que las actividades vienen del 2003, y que él lo conoce, y que lo calla, en fin, ya no digo lo de la caza del elefante, que para mí ya se convierte en elemento menor. Es decir, es que la gente ya tiene muchas dudas de esta monarquía, y por tanto ha perdido mucho valor ya el propio juancarlismo. Y cada vez más gente quiere cambiar sencillamente en nuestro sistema, y quiere tener un jefe de Estado que lo elija la gente, porque eso está ligado con la democracia, y eso está ligado también con los poderes, con el propio sistema del país. Y yo no sé hoy, pero desde luego las generaciones de jóvenes, las generaciones de jóvenes que van incorporándose a la vida, y que van cumpliendo edad, y que, bueno, pues yo creo que la minoría, una minoría muy minoritaria cada vez más, no es monárquica, y no es juancarlista. Y yo creo que la monarquía tiene los días contados desde el punto de vista de lo que es el mantenimiento de nuestro país, porque se lo han ganado a pulso, además, porque se lo han ganado a pulso. Los abucheos obedecen sencillamente al clima de malestar que tiene la población, y porque se conocen algunos abucheos, hay otros que ni se conocen, y porque se intentan amortiguar, porque todavía aquí la protección a la corona, hombre, es que hemos vivido... Si de verdad no hubiéramos tenido la censura que han tenido los medios de comunicación con lo que ha significado la monarquía en nuestro país en los últimos años, pues seguramente que ese nivel de abucheo y deterioro sería infinitamente mucho mayor. Pero todo el mundo sabemos que la censura ha funcionado de una manera clarísima.